Bavie Checopar, Javier Milei suspendió 4.500 planes sociales y 19.308 fueron dados de baja, 5.600 tenían empleo formal y cobraban el plan, 1.885 tenían jubilación y cobraban el plan, 600 tenían auto y cobraban el plan, 148 residían en el extranjero y cobraban el plan, y 4.926 que estaban por más de un motivo y cobraban el plan. Bueno, mira, te traje hoy para levantar un poco el ánimo de un jueves los números de los planes sociales en la era Milei. ¿Cómo son estos números? Mira, actualmente hay 1.273.268 planes, lo que era el anterior plan Potenciar Trabajo, que ahora es acompañar y hacemos no sé cuánto y básicamente es lo mismo. Fueron suspendidos 4.824 planes a enero de este año, viste que estuvieron esta semana reclamando planes. Suspendidos significa que los pueden suspender por seis meses o por un año, pero se pueden reactivar. Pero de 1.200.000 suspendieron 4.500. 4.500, nada más. Y 19.300 fueron que los sacaron, fueron egresados. ¿Te acuerdas que Marijuana había hecho una investigación en torno a todos los que tenían planes, que se habían ido al exterior, que estaban trabajando, que tenían yates, que no podían tener? Bueno, en realidad de esa gran masa sacaron a 19.308. Se descubrió que 5.600 tenían empleo formal, tenían empleo y cobraban el plan y superaba lo que tenía. En relación de dependencia. Exacto. O trabajaban en el estado. Exactamente, y ahora te voy a contar un punto sobre eso. 1.885 cobraban una jubilación y cobraban el plan. 600 tenían autos y cobraban el plan. O sea, según las características no podías. 148 residían en el extranjero. Y hay 4.926 que estaban con más de un motivo. O sea, tenían autos, viajaban en el extranjero, tenían el empleo formal, tenían varias condiciones. Ahora, lo curioso de todo esto es que una condición que no se modificó es que vos podés tener ingreso formal, pero lo que es peor, podés estar trabajando en el empleo público y cobrar el plan al mismo tiempo. Este gobierno, como los afanaron, te permiten, y el anterior, las dos cuestiones. Porque, si vos estás con el plan y entras al estado, podés estar un año manteniendo el plan. Solo un año. Solo un año, siempre y cuando no supere el salario mínimo. Y si no supere el salario mínimo, el plan te complementa. Pero digo, si vos ya entras a trabajar al estado, se supone que ya está. Porque yo te entiendo en el empleo privado. Es una cosa inhabilita la otra. Yo te entiendo en el empleo privado, estás a prueba un tiempo, etcétera, etcétera. Pero si ya entras a trabajar al estado, digo, otra vez, utilizar la política como medio de adoctrinar y mantener a la gente cautiva. Te dan el plan, te dan el trabajo en el empleo, te dejo ahí suspendido un año y vamos como... Me parece que eso tendría que reverse de que si entras a trabajar al estado, está bárbaro, entras a trabajar, bueno, que se te dé baja el plan. Y si te quedaste sin trabajo, volvés a solicitarlo. Y también se tenga en cuenta que esa persona cobre un salario que le permita vivir. Porque si no, estamos a esto de... Exacto. Tienen una canasta un montón de cosas para poder... Claro. Te doy una parte del plan, te doy una parte del empleo público y en el medio te pido que vayas a mar, te hagas esas cosas y si no te saco todo y terminan siendo rehenes de... ¿Y hay algún sentido para saber qué provincia era la que tenía más rejunte de casos? Sí. Te digo yo, Chaco. Sí, tal cual. Te digo Formosa. Y te digo San Luis, te digo Buenos Aires. Sí. Kicillof. Exacto, exacto. Está dado por provincias, es la misma información y ese tipo de provincias son las que tienen la mayor cantidad de casos, exacto. La ciudad de Buenos Aires, no, no. A ver, te digo una cosa, Moyano hace un paro, ¿no? Dijiste, perdemos miles de millones de mangos, ¿quién nos paga? Nadie. Bueno, dijiste que ayer tirábamos ese número, hoy la vocería presidencial lo blanqueó. Yo decía que era entre 1.400 y 1.700 millones de dólares. Dijo el gobierno que fueron 1.360 millones los que se perdieron hoy por haber parado el país. Ahora, yo tengo una pregunta más. Moyano Maniana, el cojudo este Pablo que invita a pelear y todo, ¿va a ir casa por casa de los que perdieron el día de laburo a darle las 30 lucas que perdieron? A compensarle. ¿Eh? A los comerciantes. Mira, voy a ir alrededor de... Hago una pregunta más. ¿Podrá Moyano pasado, por ejemplo, ir a quienes estén bienestar sociales y decirle Bueno, yo no te paro, pero me ponés cinco paros en una cuenta? No, claramente no. No, no, sí. Estos, negocian con... Ellos laburan en negociar con el gobierno. Exacto. Con Stanley. Están para eso, ¿no? Ellos creen que están para eso. No, no. Es que, a ver, nadie entiende. Han estado para eso. No todos, pero muchos de ellos negocian. Por ejemplo, yo te voy a contar de lo que vi. En la época de Alfonsín, le decían a Gualdini, parame hasta las seis de la tarde. Tienen tarifa. Un día es una cosa, si querés, dos paros juntos. Estas son extorsiones. Ahora ya están anunciando, no paro. Entonces los tipos van y se sientan y hablan. Bueno, para ustedes hay tanto. Dos palos puestos en una cuenta en Suiza, verde. Dos palos acá, dos palos allá. Entonces vos le decís, y le dijimos que si nos arreglan, y no paran. Levantamos el paro. Y es esto, es extorsión por extorsión. Pero la política tiene esta vez en la mano la posibilidad de hacer una reforma laboral que les cambie un poco los planes. A Javier, no hay por dónde entrarle. O sea, vos a Javier le decís, te paro y él te dice, yo te mato. Claro. Yo te corto la calle, yo te cago trompada. Y te caigo trompada. Bueno, es que hay que ver si ahora él puede lograr algo distinto. Porque vienen algunos hace 50 años manejándose de la misma manera. Pero son viejos que tienen más mania. Mirá, yo conozco sindicalistas que son prestamistas. Prestamistas. Pero prestamistas. No son sindicalistas como Moyano. La plata que tenés que tener para ser prestamistas. Pero escúchame, es como más o menos sindicalista. No, gremialista. Había un gremialista en Vicente López. Que era del gremio de los municipales. Mirá, te digo, un gremio y todo. Que una vez le fuimos a pedir cambiar el chique porque era el amante de una mina que era la prima de una que laburaba con nosotros. Un terreno de putón la mina. Era el amante del negro este. Cuando fue Silvina, con un chico que podía cambiar, primero le hicieron esperar a la oficina. Y el tipo es tan grosero, con peluca, que salió tirando desodorante de ambiente en el inodoro. Ay, 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 ay. ¿Y el cuantito? Sí. Bueno, era el sindicalista de los empleados de la municipalidad de Vicente López en la época de Menem. Y con la guita que tenía, cambiaba cheque, que era usurero. Y todos, ¿sabés qué te dicen? Porque a mí no me podés llegar. Los tipos te dicen, yo no, pero tengo un muchacho que presta. Voy a ver si te lo consigo. Déjame el cheque. Venía más tarde. Son ellos. ¿Querés que te diga lo que hicieron en la época de... ¿De quién era? ¿De Alfonsín? ¿De Menem? No, de Menem. No, de Alfonsín. En el Banco Yo. En el Banco Yo. Que era Banco 1, después era Banco Yo. Las tasas de interés que pagaba en la época de Alfonsín eran extraordinarias. Yo tenía cuenta del Banco Yo, donde había tenido un superávit de guita impresionante, me decía, no la sacá, me decía el gerente. Dejá, porque por ahí compró algo y yo como soy un desbolado. Nunca notaba los cheques, nada. Quería girar, viste. Después me di vuelta y me caí por esa boluda y ya me caí. Entonces tenían un tipo que llamaba García. Un viejo gordo que se parecía al gordo... Che, apagamos y nervio. Se parecía al gordo de las películas de Carlitos Choplín, viste. Está violeta. Está violeta. Te acordaba el gordo de las películas de Carlitos Choplín, un usurero que había sido gerente del banco. Entonces vos ibas al Banco Yo de San Isidro y la tasa era altísima. Y tenías un descubierto. Entonces venía el gerente y decía, está 5 lucas abajo. Y yo le decía, pero yo tengo para girar 5 lucas en el cubierto. No, ya el banco no da más 5 lucas. No daba. Pero andate arriba, en el mismo banco. Que te haga 7, presta. En el mismo banco hacían usura, con la guita tuya. Con qué interés. Con un interés abismal. Pero menor que el del banco. No, mayor. Ah, también. Mayor. Porque decía que no podías en el banco y por eso tenías. En el banco ponés, te cobrás el 5 y disto el 40. Claro. Y vos decías, ¿y cómo hago para? Dejá, nosotros te descubrimos por adentro. Claro. Era terrible. Era terrible. Pero por eso no quieren perder, perdón, sus negocios. Pero claro, pero los sindicalistas, todos tienen, nada más, todos no. Tienen mesa de dinero. Tienen guita puesta. El campo está en sí. Tienen guita puesta afuera. No puedo entender al pelotudo que lo aplaude. Yo no puedo entender al boludo. Salami. En el canal hubo un paro. Se echó gente. Yo veía a mis compañeros, pobrecito, bajo un árbol. Che, ¿qué va a pasar? Y yo veía que los que manejan la ronfla, tan chocho, parfumado. Porque ya habían entregado las cabezas. Entonces eso es lo que pasa. Ellos hablan directo con la patronal. Y muchas veces la patronal dice, te tengo que arrancar 100. ¿Cómo hago? Y es fácil, yo te los paro. Mirá, ¿querés que te diga, hoy hablábamos de esto, de los sindicalistas con más años al frente de los gremios? Algunos, por ejemplo, del gremio de pinturas, San Beletti, 50 años. Toda la vida. ¿El gas quién es? ¿El sindicalista del gas? ¿Quién es? El gremio del gas. Ahora nos fijamos, acá no está. Rodolfo Daer, 39 años. En la vida. Hugo Moyano, 37 años. ¿Preguntales de qué laburaron? Gerardo Martínez, 34 años, también de la UOCRA. Omar Maturano, de la fraternidad, 30 años. Sanidad, Héctor Daer, 23. Pablo, Pablito Moyano. Pablito Moyano lleva 21 años. Un inútil, un tipo que no, un inútil para el cargo. Pablo Blanco, secretario general del sindicato de gas. Ah, mirá, ahora cambiaron. En Buenos Aires. Fijate, bueno, debe ser uno de los más noveditos. O no, no sé de quién está él. Roberto Varadel, 20 años. Nuestro querido Varadel. No se me entera que un tipo como Varadel esté terrible. Este 20 años. No, es más que esté. Es imposible que esté. Y si esté hoy teario es peor. Bueno, y la lista sigue, pero sí. Bueno, por lo menos se ve que estudió algo, porque los demás no creo que hayan pasado sexto grado. Para el preceptor tenés que estudiar, ¿eh? No sé. Este que siempre era el que creció el año pasado, se llevaba bien con la dictadura. Ah, claro, se quedaba. Sí, se quedaba. Este se ve que era atorrante y se quedó adentro en el que cambiaba los tinteros. El que paseaba los registros. De ahí viene la palabra tinterillo, ¿sabían ustedes? Por el cambio del tintero. Antes los tinteros eran de porcelana y se cargaban con tinta que llamaba Tintanguli, que venía en botellas de un litro y tenía un gotero. Entonces, entre clase y clase, los tinterillos eran los chupaculos que les decían... Ah, yo lo cambio, señorita, señorita. Sí, González, cambia usted los tinteros. Ah, mirá. Yo me acuerdo que una vez... ¿Vos los cambiabas? No, otra cosa. Una vez, me acuerdo que Osvaldo Ciancio era tinterillo. Un alcahuete forro, porque era forro. El padre era techista, tenía guita. Y él iba siempre con guantes de carpincho o de zorro, ¿viste? Con la piel para afuera. Yo decía, yo iba con los de lana, todo corrido. Y todo, tenía campera de... ¿Sabés que le ponían impermeables? Mirá qué grasa. Impermeables que usaba perrapo. Y yo iba con la capita de agua marrita para acá. Me mata eso como marca, porque el padre era techista. ¿Viste? Que en los barrios había oficios y oficios. Y los techistas eran techistas. Entonces, un día fue alcahuete, hijo de puta. Le dice la profesora, ¿podés cerrar la claraboya si ansió? Sí, se lo más apetito de mí, imagínate lo que era haciendo. Un día me lo encontré por San Isidro, que se había hecho físico-culturista. ¡No! Unos 10, con una espalda así, con un mostrito. Me miró con una cara de odio. Y el tintero en la mano. Y cuando va a la claraboya, yo le patré el banco. Queda poniendo la soga. ¡No! Y yo le hacía la vaca. No, era Jaimito. Era Jaimito, sí. Se lo merecía, ¿no? No, se cae y se pone a putearme. ¡Señorita! Y yo le saqué el tintero de porcelana. Se lo tiro. Y en el momento que se lo tiro, Martita D'Alessio, que era la mejor del colegio, se para y se lo pego en la cabeza. ¡No! Todo es mal, Rami. Y la veo toda azul, Martita. Y matimada y azul. Claro, roja y azul. ¿Era mixto tu colegio? Sí, claro. ¿Te suspendieron? ¿Eh? ¿Te suspendieron? Nada, una mala nota en el cuadro. Ahí ya, no sé, tu mamá para defenderte, ¿qué haces? Mamá era la presidenta de la cooperadora. Te mandaban a la dirección un rato. Te amó, te veía que se te venía el mundo encima. Sí, porque en ese momento, claro. Pero era una cosa de chico. A este se le vino la caraboya encima. Una cosa de chico, le patiaste el banco. La verdad, he hecho el padre de la caraboya. Yo me llamo papi. No, me hace reír. Cosa de chico, revoliaste el coso ese. Un día estaba con ti arriba. La paraliste con chico. Yo estaba empleado superior con ti arriba. Entonces, como yo era malo, no me dejaban ir al baño. ¡No! ¿Puedo ir al baño? No, no, no. En un momento se ve que la maestra me dio un pálido. No, no, no. Entonces, le vayas. Y en Boco, a 20 metros, el de Minas, que tiene inodoro limpio, todo limpio. A mí me gusta el baño, soy muy pulcro. De chiquito. Y además, la ventaja del de Minas es que tiene puerta con cerradura. Claro. Me miro en el de Minas. Y mire que vos entras al baño cuando te estás cagando y te aflojas. Claro. No, cuando me saco el guardapolvo y todo, me lo vi que tenía los tiradores. No. Bueno, cuando saco, hasta que saqué los tiradores, fue un desastre. Me saco el calzoncillo, lo lavo. Mirá, de chiquito. No, no. ¿En qué situación? Me pongo el pantalón, ¿viste? Me pongo el pantalón, mirá. ¿Viste por qué estoy mal? El pantalón con los tiradores, todo el guardapolvo. Pero sin calzoncillo. No, me lo puse acá el calzoncillo. Claro. Vuelvo al curso y parecía camuflado el guardapolvo. Porque yo con las manos sucias lo toqué todo. Ay, no. Y este es Ciancio. Flor dijo, peor que yo con el tintero. ¡Eh, señorita! Este es el chico de la sesión caca. Ay, no. Nunca más. Y me pararon en la dirección. Era como irán antes. Sí. Y formaron todo para salir. Mi mamá me tenía que venir a buscar. Sí. Cagado, cagado. Formaron todo para salir. Cagado, cagado. ¿Te das cuenta? Porque me odio a la sociedad. ¿Y después te hicieron bullying? Durante un tiempo. Sí, me hicieron bullying. No, pero después. Después quedaba con sobrenombre. Cagado. Tenía seis años, pero me acuerdo del momento. Claro, ya más. Corrido. Corrido. Corrido.